Por primera vez hemos tenido que abandonar nuestras vidas, parar nuestra rutina, nuestros trabajos y alejarnos de nuestros seres queridos por miedo a un peligro real que escapaba a nuestro control. Por primera vez todos nos hemos puesto en la piel de un refugiado, solo que ellos no tienen una vida a la que volver. Hoy, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas no queremos pedirte nada, tan solo que te quedes con esta reflexión.